Turismo de Misiones, José María Rúa, haciendo un balance de lo que ha sido este fin de semana largo que movió más de 27.000 personas en la provincia de Misiones. Y obviamente esto genera expectativa en cada municipio en búsqueda de captar la atención de este turista que viene a la provincia de Misiones y también el turista misionero. Para saber cómo se prepara uno de los lugares de nuestra provincia, vamos a hablar con su intendente. El intendente de Jardín América, Oscar Kornoski. Muy buenos días, gracias por atendernos, intendente. Hola, buenos días Silvia de Ontario, gracias a usted por ponerse en contacto con nosotros y poder difundir lo que hacemos. Así que realmente muy agradecido. Bueno, ¿cómo les ha ido este fin de semana largo? Bueno, nosotros ya tenemos habilitado el complejo porque ya excede la palabra camping porque es un complejo con muchos servicios del salto a Tabahí. La verdad que en lo que se refiere al salto, muy bien, y los emprendimientos privados también, con la temporada creo que se está adelantando. Hablo del Baden-Baden, de la isla y emprendimientos privados que tienen nuestros vecinos con piletas. La verdad, el jardín se ha convertido en un punto de referencia turística en Misiones. Y creo que nace todo desde lo que es el salto a Tabahí. Claro, sí. Y la ubicación del jardín. No nos olvidemos que estamos a 100 kilómetros de posado, verá el Dorado, y si hacemos un radio de 100 kilómetros está el 90% de la población misionera en torno a jardín. Hoy el turismo local está vigente y, bueno, hay que decirlo. Yo siempre digo, estamos a un termo de mate de posadas, estamos muy cerca y con una oferta turística interesante porque tenemos un complejo turístico tipo camping, con muy buena cobertura arbórea, una selva subtropical típica misionera con árboles de gran porte, parquizados, con asfaltado interno, con senderos de asfalto para llegar a los dormis, a los sanitarios externos, a las carpas, a los motorhomes y casas rodantes que llegan. Y, como decía, de los 30.000 seguramente habremos aportado, acá habrán ingresado el domingo 800 personas. ¿Qué capacidad tiene este complejo? Usted me lo describe, y aquellos que tenemos más de 40, hemos vivido ese salto tabahí, ese camping, cuando éramos muy chiquitos íbamos, y la transformación que ha tenido en estos últimos tiempos, que por supuesto es necesaria una inversión, porque hay demanda, la gente pide servicios. Hay mucha demanda y en calidad, la gente está exigiendo calidad en el servicio, y es realmente importante, porque se puede hacer inversiones que se orienten a un mejor confort, por ejemplo tenemos dormis, algunas van a pasar a ser cabañas, porque cabaña incluye cocina, hasta ahora tenemos sí servicio de gastronomía de primer nivel con chef en el bar-restaurant que está sobre, digamos, en las márgenes del propio salto, y se atiende hasta las cero horas todos los días, o sea, con muy buena calidad, vuelvo a repetir, y bueno, tenemos 131 plazas en camas nosotros, en varios dormis, tipo cabañas algunos, ubicados dispersos, digamos, a lo largo y ancho de un parque que tiene 14 hectáreas, 14 manzanas para que la gente más o menos interprete, rodeado de naturaleza, y un acceso de la ruta 12, de 2 kilómetros asfaltado, iluminado, tengo que agradecer a la empresa de ENSA, que realmente se ha portado maravillosamente bien, porque hoy las caminatas, y sobre todo en horario nocturno, o muy temprano, fresquito, a la gente le gusta practicar, y dentro del, como decía, dentro del mismo predio, otros mil metros de sendero asfaltado, y después, claro, los senderos que van a la margen del arroyo, hasta casi cerca de la desembocadura, un paredón muy alto que hay, que tiene más o menos unos 4 kilómetros recorridos, donde se hacen actividades deportivas, caminatas, carreras, con obstáculos, es decir, hay una serie de actividades que se van incorporando, y tenemos un tobogán con pileta, la pileta natural habilitada, los saltos, y bueno, son guardias permanentes que tenemos de seguridad, tanto municipal como de la policía de la provincia, lo que garantiza también la seguridad, que es importante, y la tranquilidad, así que, en lo que se refiere a infraestructura, como bien lo decía Silvia, hemos progresado muchísimo, tenemos servicios de heladería, tragos, que serían bebidas de tipo tropical, un parque infantil para, y paseos, es decir, en lo que se refiere a atención, creo que estamos a la altura de las circunstancias para recibir a nuestros vecinos, estamos recibiendo muchos posadeños, muchos. ¿Y qué capacidad tiene este lugar ahora? La capacidad no tiene una limitación, ¿por qué? Porque, ya prácticamente el protocolo no se está aplicando con una actividad al aire libre, por supuesto, está en la responsabilidad de cada uno usar alcohol en gel, si por ahí hay cierta concentración de personas, a lo mejor usar el barbijo, si la distancia, respetando la distancia, no hay problema, el distanciamiento social, que es algo que, creo que ya tenemos que convivir con esa realidad que nos toca. Sí, 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 es cierto. Y ser previsores en ese sentido. Y nosotros, ya prácticamente nuestra temporada está en marcha. Todos los días tenemos asistencia de micros, de turistas de todo el país que nos visitan, una atención permanente en la puerta, el portón de entrada, y hay que decir que tenemos con la entrada un seguro también que cubre un seguro de vida, digamos, que es importante, importantísimo. Claro. Son las cosas que van diferenciándonos en cuanto al servicio, y es lo que se busca es privilegiar al turista, porque ahí nos convertimos, aunque sea por un día, en turistas. Claro. Intendente, y hay que trabajar, porque cada uno de los municipios trabaja en su lugar, en su espacio, para que vengan a visitarlos. Usted mencionaba... Yo trabajo con mis colegas intendentes, y realmente Misiones ha crecido muchísimo. Vemos que eso se derrama a nivel local. Claro. El paisaje jardinense de enero es como una villa turística, te encontrás en la vereda con gente que anda suelta de cuerpo, se nota descansando con su termo y su mate, visitando y lo siente como propio lugar. Es interesantísimo lo que está pasando, y eso también se derrama. Tenemos en jardín, ya teníamos hace un par de años atrás, mil quinientas plazas en camas, lo que se refiere a emprendimiento de alquiler de departamento, cabañas, son piletas distribuidos dentro de lo que es el éxito urbano de jardín. Así que la gastronomía nuestra es buena, es muy buena, muy bien considerada, y tenemos la suerte de tener hoy las vías, las páginas de internet, la forma de comunicar, de atender, de recibir reservas, las reservas se hacen, tenemos una vía Facebook, que sería un salto tabahí 2019, 2023, que pueden entrar y ver fotos, teléfonos a los que se pueden llamar y consultar durante las 24 horas, porque siempre, durante todo el año, tenemos permanencia en el portal de acceso al salto, con rotación de personas, o sea, lo establecimos al salto durante todo el año, y durante todo el año tenemos visitas, porque queda mano y porque la gente tiene su añoranza, hay familias de Chaco, que hace más de 50 años ya tienen nietos y se conocen entre ellos y vienen y pasan hasta un mes en el salto y por ahí tienen una escapadita de un fin de semana largo y se vienen a través, lo sienten como propio y eso es realmente un signo importante para tener en cuenta, para ir mejorando, yo creo que no tenemos techo en misiones para desarrollar nuestro turismo y en la medida que trabajemos en conjunto y establezcamos puntos de contacto y porque la gente que hace viene al salto por ejemplo viene a Jardín y de acá conoce Cataratas los saltos del Moconá y hay algunos que hacen una colección de visitas a saltos misioneros el que viene a Jardín visita la ruta costera a dos por distintos lugares se conocen y van armando su itinerario para decir bueno conozco misiones de punta a punta hasta puede ser un eslogan porque a precios realmente accesibles se instalan en un lugar estratégico y así como Jardín creo que todos los municipios tenemos ese privilegio de la oferta natural que tiene nuestra provincia con su naturaleza y con la gente hay que recalcar esto nuestra gente es buena es receptiva el misionero la verdad que se diferencia en eso y tal vez nos está faltando promover eso y promocionar la calidad humana del misionero Intendente y creo que de alguna manera la asociatividad esto de ponerse de acuerdo entre intendentes que están trabajando en conjunto para que realmente esta misión es como usted dice se conoce acá de punta a punta cada vez que vengan a visitarnos si la verdad yo veo otras provincias con mucho menos recursos pero más tradición turística saben vender el producto nosotros tenemos una provincia bellísima reconocida a lo largo y ancho del país con una de las maravillas naturales del mundo que realmente nos dan un privilegio total así que el gobierno provincial está trabajando muy bien tratando de que el turista quede un día más en la provincia que derrame porque realmente la industria sin chimeneas y quedó demostrado con esta pandemia y que lo que mueve el turismo y quedó demostrado cuando no hay turismo la cantidad de puestos de trabajo que corran riesgo entonces creo que nosotros tenemos un potencial enorme porque tenemos el aspecto natural pero también la natural el aspecto del paisaje productivo misionero con los secaderos de hierro adete la industria forestales realmente un entorno que no tenemos en otro lugar del mundo una selva subtropical cuidada naturalmente por los misioneros preservada porque sabemos bien puede haber mucha legislación pero si no hay conciencia no se cuida el árbol y hoy por hoy es clave y misiones y con la gestión que se está haciendo de vender en el buen sentido la palabra nuestra naturaleza y como pulmón más con el cambio climático que estamos viendo a su grado las consecuencias que tiene nosotros tenemos un entorno que tenemos que proteger pero proteger en serio y en eso está el gobierno de la provincia y cada uno de los municipios creo que que tenemos conciencia y cada uno de los habitantes misioneros somos conscientes de lo que tenemos el capital que tenemos miremos Google y veamos misiones como una isla verde en el contexto productivo de Paraguay y Brasil que prácticamente ya tienen poca selva así que bueno son cosas que nos deben estimular a trabajar en esto por supuesto es así intendente muchas gracias por atendernos no al contrario ustedes muy agradecidos y lo esperamos por acá con los brazos del corazón abierto muchas gracias éxitos para este verano muchas gracias hasta luego el intendente Oscar Kornoski viajamos por un ratito a Jardín América recorrimos algunos de los lugares con los brazos a Jardín América que no se han hecho a Jardín América